Obra de los cielos Salida de Dios Tu tierna mirada Y tu dulce voz Quiero declararte Dueña de mi ser Sueño ser tu esposo Flor de Nazaret Oh luna brillante Ángel celestial Yo quisiera amarte Y darte un hogar Tus días felices Dios mi protección Arrullar tu alma Y ser tu puro amor Tú serás mi reina Niña celestial Tendrás cada día Luz, amor, hogar Seré el carpintero Cielo construiré Me declaro tuyo Te ama Tú, José Música 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 Amén.